Aníbal, desde lo personal cerrás un gran año, digo, buen trabajo en inferior, en tu categoría y bueno, y ayudando a Gustavo en primera división. Un placer, ¿cómo estás? ¿Qué tal Víctor? Sí, lindo año, un buen año, con muchos matices por ahí, un poco de todo, fueron muchas categorías, muchos equipos por fin de semana a formar y se terminó redondeando en un buen año. Si mal no recuerdo, por ahí cerrábamos el año pasado con quien era la vicepresidenta y vos no tenías claro tu futuro dentro del fútbol, sabías que te gustaba, que te ibas a quedar en libertad, pero bueno, por ahí no tenías claro en el sentido de qué categorías iba a dirigir, cómo te iba a ir y bueno, y esta experiencia ahora de ser ayudante de campo en primera división. Sí, sí, se dio un poco medio repentino todo, fue bueno, fue lindo el cambio, fue un desafío importante, como lo charlamos recién, fue positivo, gracias a Dios se dio de buena manera, pero bueno, era un desafío y había que afrontarlo y bueno, ahora con el año ya terminado se ve de otra forma, pero fue duro al principio, fue un poco un desafío que había que tomarlo con la seriedad del caso, o sea, eran muchas responsabilidades y bueno, creo haber estado a la altura. Los números tuvieron un gran año tus pibes, los de sexta división y digo yo, el anteúltimo paso como para ahí encarar la primera división. Sí, 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 la verdad que no estaba muy empapado yo del tema, después como se fue dando y con los logros que obtuvimos, uno por ahí va escuchando y va viendo y fue algo lindo, un lindo premio, dije yo, les dije yo a ellos en su momento, no es el objetivo principal nuestro, obviamente, esperemos que el objetivo principal se cumpla dentro de dos o tres años cuando esos chicos estén en primera, ahí recién vamos a estar, creo que satisfechos al 100, pero fue un lindo premio haber ganado dos torneos sin siquiera perder un partido, empatando creo que dos partidos únicamente, terminando una última fecha contra el clásico rival, dando vuelta un resultado, la verdad que no se puede pedir más nada para esa categoría. ¿Cómo estuvo la competencia en sí, en el fútbol de la Liga Rosberino, más allá de tu categoría? Y por ahí, si está bien o si le cambiarías algo desde tu punto de vista. No, en cuanto a la competencia, me parece, por lo que voy viendo y aprendiendo, que se trata mucho de camadas, de camadas de edades, esa edad que decís vos que es la sexta división, es una categoría que no es únicamente la nuestra, la que es muy competitiva, sino que prácticamente todos los rivales son durísimos, o sea que todos tienen un buen nivel, después se nos terminó dando a nosotros por resultados, por detalles, pero nada, es seguir mejorando un poco lo que decía Cristian también. Yo sigo insistiendo con que hay que mejorar los pisos, pisos y pelotas en buenas condiciones y el chico mejora. El elemento básico, la pelota por un lado y el lugar donde se juega, el piso. Sí, sí, lo de las pelotas ya, gracias a Dios, hace mucho que está resuelto, lo de los pisos es mucho más costoso, obviamente, para un club que todavía volvimos a estar en un lugar amateur, que no es que nos dedicamos plenamente a eso, entonces la gente que colabora hace un esfuerzo enorme y bueno, ahora nosotros le insistimos con el tema de pisos, de mantener un par de canchas buenas, como para que el jugador pueda entrenar un poco mejor. ¿Cómo está el predio de Libertad? ¿Cuánto le falta para que esté como a vos te gusta? ¿O te gustaría? El predio va a ser hermoso. ¿Hay que esperar? Sí, hay que esperar, lleva tiempo, pero un tiempo natural, no depende tanto a veces de... Depende de la economía y de la infraestructura, pero también depende de que crezca un poco todo y se mejore día a día y va a ser un predio hermoso, está en buen camino, pero bueno, está en plena construcción. Esta es la última, Aníbal, y en esto de hacerte camino al andar, en esta experiencia de técnico, ¿qué significa trabajar al lado de Gustavo Giorgi? Bueno, primero le agradecí, le agradezco en este momento otra vez, él fue el que me dio la posibilidad, por ahí era mucho que agarre, que esté en los dos lugares que me toca estar, pero bueno, él confió en que yo lo podía hacer, creía que por ahí a futuro podía ser un potable entrenador de primera también, así que agradecido con él, en algunas cosas pensamos muy parecido, se aprende, se aprende siempre, de todos, así que uno tiene que saber ponerse a un costado, escuchar, mirar, ver, observar, sacar lo bueno y lo malo, no sé si lo bueno y lo malo, pero lo que uno intentaría hacer a futuro, estando en ese lugar, así que es aprendizaje todos los días. En todo orden de la vida saber escuchar es sumamente importante. Sí, primero hay que escuchar, después hablar, pero sí, saber escuchar, saber observar también, saber hacerse a un costadito y mirar más que participar antes de, sin tener por ahí las herramientas o por ahí sin saber hacerlo.